Hola, hola mis chulas, buenos días, un nuevo día, gracias a Dios. Bueno, ya me desperté y con la novedad de que lo que me está pasando es dengue. Entonces, bueno, me duele muchísimo el cuerpo aquí, aquí, acá, me punza horrible. Me duelen todas las articulaciones, si hago esto, me duele horrible los pies, todo, 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 me siento fatal. Y bueno, pues no hay más medicamentos que paracetamol. Afortunadamente empecé a tomar paracetamol ese día que me sentí mal. Tomar mucha agua, no dejar de comer y reposo y ver qué tal nos va. Ahora, varias de mis compañeritas me hablaron y me dijeron que tome el té de muicle. El muicle es una hierba que cuando la hierves se transforma el agua en tono rojo. Que eso es buenísimo y que también el agua de coco. Pero ahorita donde consigo agua de coco, entonces pues vamos a comprar sueros de coco. Y yo tengo muicle, ahorita les voy a mostrar. Tengo muicle que coma muchas verduras verdes también porque eso tiende a bajar las defensas. Y por eso se siente uno como cansado y así. Entonces, bueno, he tenido escalofrío también, mucho escalofrío. Pero el olor de cabeza es punzante aquí. Es la frente y la sien. Esto. Y todo el cuerpo te duele. Me levanto y créanme que me duele la planta de los pies cuando hace presión con el piso. De verdad. Es horrible, pero bueno. Tenemos para salir adelante. Tenemos paracetamol. Me voy a cuidar con la comida y tengo que reposar. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar. Ahorita voy a salir a cortar muicle. Voy a hacer mi té. Me voy a hacer un jugo verde. Y pues ya. Vemos que almuerzo más tardecito. Así es que acompáñenme. Bueno, vamos a cortar el muicle. Creo que este lado no se los he mostrado. Miren. Aquí tenemos una sápila. ¿Ya vieron? Una sápila que ya necesita trasplantarse porque está demasiado apretada. Y esta es la planta del muicle. Vean qué enorme que está. Está súper, súper grande. Y esta ya salió una nueva planta. Vean. Esta es la hierba del muicle que es muy buena para cuando tienen anemia y te ayuda pues. Y para el dengue era lo que me decían. Oigan y miren qué ironías. Qué ironías de la vida. Esta planta. Son dos creo. Tres. Es para los zancudos y las moscas. Pueden creerlo. Pero bueno. Miren qué bonita está. Miren qué bonita está. Está bien bonita. El sol está increíble. Vean. El sol increíble. Increíble. Ay pues ahorita el pasto que les digo también está hermoso. Y miren estas plantas. Estas se llaman pelucas. Se llaman pelucas. Y todo eso que ya se ve seco lo tienen que cambiar. Ya vieron. Están hermosas también. Muy bonitas. Estas son como temporales. Y bueno. Ahí tengo que si la lengua de suegra. Miren esta. Esta se llama hoja. Pluma de indio. Esta la pusimos aquí en la carretilla. Pues es una carretilla que ya no funciona. Ahí está. Entonces la subimos por acá. Y miren. También aquí ya vamos a tener que. Transplantar. Porque ya está muy apretada. Esta me la regaló una de mis amigas. La misma que me regaló esta cuna de Moisés. Así con esa maceta. Lo importante es la intención. Y ya también es mi responsabilidad cambiarla. Entonces bueno. Ya la tengo que cambiar. Porque yo creo que de ahí ya salen dos también. Vean. Ay tan bella. También me regaló este que dice que es el helecho macho. Cómo ha crecido. Me tiene impresionada. Cómo ha crecido este helecho. A diferencia de los helechos que yo tengo aquí. Miren. Colgando. Esos no son helechos machos. Esos dos que están ahí. Miren qué bonitos están. ¿Y qué les digo de esta? Vean. Están enormes. ¿Ya vieron? Están enormes. Allá también hay helechos. Miren. Están bien padres. Y por acá tengo esa. Esta miren también. Está enorme. ¿Ya vieron? Tengo ahí algunas que trasplantar. Ya vi que se cayó una maceta. Y bueno es que ha llovido mucho. Aquí también tenemos otra para los zancudos. La lengua de la suegra. Aquí también hay lengua de suegra miren. ¿Ya vieron? Y mi bota. Esta bota me la regalaron el año pasado. La tenía una amiga en su jardín. Y yo siempre que iba le decía. Ay la bota. La bota. Qué bonita. Y pues resulta que me la regaló. Es mi cumpleaños. Coral se llama mi amiga. Miren. Está hermosa. Está bien bonita. Esto es parte de la planta. Miren. ¿Ya vieron? Ella me dijo que crece enorme. Quizás lo que necesitaría es podar ya. También. Podar y podar. Y pues así. Así está todo. Vamos a cortar el muicle. Pues para hacer nuestro. Nuestra agua de uso. Y así. Aquí está enorme el muicle. Enorme. Y la Mirka ya me anda buscando. Vamos a. Hola Miquis. Hola Miquis. ¿Por aquí la ven? Ahí está. Miren. Hola Miquita. Ahí voy. Ya voy. Ya voy. Esa también está poniéndose bonita. Miren. Qué bonita se está poniendo. Ay. Me duele todo. Cuando camino. Vean. Qué preciosas están las plantas. Muy bonitas. La mejor época. Cuando llueve. ¿Ya vieron? Está bien bonito. Y vean el cielo. Lo más hermoso. El cielo. Está divino. Ay. Qué precioso. Está hermoso. El cielo. De mi rancho. ¿Ya vieron? Precioso. Bueno. Vamos a hacer el té. Y el jugo. Las puse para que vean. Vamos a cortar el muicle. ¿Ok? Vamos a poner la olla. y le vamos a lavar estas ramitas y vamos a preparar nuestro teba bueno pues ya tengo aquí listo mis ingredientes para el jugo verde tiene apio, calabacita, espinaca, manzana verde el jugo de un limón tiene jengibre le puse también un trozo de chayote y bueno ahora sí todo esto ya saben que se va a la licuadora sale ya está hirviendo aquí el muicle miren lo voy a dejar hervir muy poco tiempo y ya está agarrando color ese color rojo como rojo magenta no sé un rojo bastante intenso entonces bueno ya también está mi tecito para hoy miren vean el color bien bien bonito ya está aquí listo mi jugo verde ya lo vacié ya me lo voy a empezar a tomar y que después sigue el almuerzo de este juguito ok ahorita voy a dejar que se asiente para ponerle ese otro poco que queda y listo entonces sí vamos a brindar con jugo verde ¿qué pasó? listo ya está aquí mi juguito mi jugo ahorita lo voy a tapar y lo voy a mover y pues bueno a tomar este delicioso jugo verde y luego un café por supuesto que sí cafecito cafecito siempre hace falta verlo del almuerzo y ya reposar todo el día que eso se me da bien bueno pues salud con jugo verde mis chulas sin colar ok sin colar enferma y enferma pero con hambre miren me hice un par de huevitos revueltos nada más así sin nada ya saben que no me gusta el huevito con sal creo que ya se los he dicho ya está y me hice un par de pan francés en esta misma plancha miren y obviamente que no falte el café negro no yo creo que le voy a poner leche y aquí está el menjurje de el pan francés tienen vanilla leche y huevo ay y pues bueno este va a ser el almuerzo del día de oh aquí en la planchita milka ya miren que rico hoy toca huevo con yema miren mi pan este se ve muy rico ya vieron lo cociné con este con el spray de cánola y pues esto es una maravilla una maravilla lo voy a servir vale bueno pues ya me preparé el desayuno voy a limpiar la plancha para que esto quede limpio porque que creen cada vez me siento peor cada vez me siento peor así es que vamos a comer muy bien este es nuestro almuerzo después del juguito verde y eso y café le vamos a poner leche voy a limpiar esta barra y ya no voy a lavar trastes ¿saben? porque ya mi cuerpo me está avisando que lo que estoy pasando ya no es normal ajá entonces pues vamos a almorzar pues bueno miren aquí está mi cafecito los síntomas ahora ya son diferentes me han hablado mis compañeras ya voy a empezar mi almuerzo y me han dicho que no deje de ir al doctor porque pues hay varios brotes de covicho y ya saben todo eso que no lo creo porque pues no me siento todavía tan mal pero si me siento diferente por ejemplo me duele todo el cuerpo todo todo pero bueno con este cafecito y este almuerzo seguramente me voy a sentir mejor estoy reposando estoy abrigada si me da frío estoy encerrada ¿saben? ya saben que hoy no vino Anita pero me siento con ánimos muchos ánimos de estar aquí de la tosa y ustedes conmigo ¿vale? holas ya desayuné ya almorcé ahora me estoy tomando ahora me estoy tomando el agua del muicle y bueno por lo menos ya se me quitó el frío estaba ya toda encerrada ya se me quitó el frío el dolor de cabeza no me molesta tanto mientras dura el efecto del paracetamol mientras está porque ya cuando empiezan como me lo dieron cada ocho horas por ahí de las seis horas ya me empieza a pulsar aquí la nuca y aquí y bueno pues miren miren a mi fiel bebé ay mi niño bello mi chiquita hermosa mi bebé bello aquí está mi Mickey en mis piernas hola Mickey hola Mickey chiquis amor incondicional solamente se levantó a almorzar también y aquí como ella duerme acá conmigo pues aquí tiene croquetas y tiene agua entonces se levanta y se echa su postrecito porque come pollo y sobrecito aquí está miren voy a voltear la camarita mi bebé hermoso ay me quiere morder se me hace ya no me quiere morder ya no me quiere morder usted me engordió mi bebé tan hermoso tan hermoso este niño como no lo voy a amar mi fiel compañero aquí está conmigo miren está sobre mis piernas estas son mis piernas ay mi bebé tan precioso tan bello tan bello este niño y las cosas con la milca aquí está mi niña también echada pues ahí vamos ahí vamos qué cosa qué cosa Mickey me ve con tanto amor como que le sorprende que estoy puro acostada me regresa a ver luego se levanta va a dar una vuelta a la cocina por allá y vuelve y se para en la cama me mira y no sabe si irse a jugar un rato o quedarse conmigo la veo pero decide quedarse conmigo mi niña tan hermosa miren la ventaja de haber cocinado por dos días aunque al final ya no hice el ceviche de soya ni nada ahorita me va a servir porque hoy no viene Anita miren mi hijita ya hizo frijoles refritos aquí hay lechuga cebolla jitomate crema queso y tarán nuestro deli deli picadillo entonces ya con eso ustedes tienen una idea que van a vamos a comer tostaditas de picadillo tostaditas y pues ya está todo así esto ya está desinfectado justo ahora me voy a servir mi segundo vaso aunque no lo crean ya voy con el segundo de ¿cómo se llama? de la agua de muicle agüita de muicle miren así está está pero súper súper cargado miren miren el color ahí está y bueno nos tenemos que terminar este vaso es el segundo igualito terminamos este y pues voy a volver a poner más ya mañana que venga Anita que me ponga más esto es para los juguitos verdes y les digo al menos la comida y eso ya ya la tenemos ahí les muestro mi platito al rato ¿va que va? pues bueno vamos a seguir en el reposo faltaba algo importante como les decía la ventaja de preparar con tiempo las cosas miren una salsita verde de tomate le podría picar cilantro mi hija y yo pero mi hija se va a trabajar así es que así está bien pues ya tape todo aquí ahora sí vamos a tomarnos nuestro por acá lo dejé vean nuestra agua de muicle pues aquí seguimos acostadas van a dar las 2 de la tarde miren voy a ver tele aquí la tengo enfrente hace mucho tiempo que no veo tele pues voy a ver las noticias ya me siento tranquila también por lo de la comida y así ahorita ya me va a tocar mi pastilla y es cuando más se me recrudecen los síntomas ya saben me siento así como acalenturada me duele aquí me duele acá me duele acá todo todo créanme hacer esto es horrible así y y pues así vamos con nuestro muicle nuestra agüita de muicle pues bueno creo que de reposo son 2 semanas vamos a ver o sea que cero ejercicio cero natación cero zumba cero caminata a ver qué tal me va tengo muchos videos que editar por supuesto de mis viajes les debo el de tasco chiapas hay otro hay otro que les debo y pues así ahorita no tengo ganas de ni editar ni nada 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 realmente estar platicando aquí con ustedes y grabando pues me ayuda aunque quisiera estar haciendo cosas más productivas pero bueno pero bueno vamos a ver cómo pasa este día vale bueno ahora solo tenemos que comer y dormir y comer y dormir y descansar y así esta es una tostada grande estas son tortillas a mano que hacen acá en tepos y esta es una chiquita entonces esta la quiero así sencilla esta con picadillo y miren un poco de lechuga un poco de lechuga bueno lo suficiente para que ay ya me dio moco yoyo chicas o lo que es lo mismo gripa mucho jitomate a mi el jitomate así me encanta y le voy a poner muy poca cebolla morada porque es fuerte miren con esos cachitos ya la armamos ok no le voy a poner crema pero le voy a poner salsa espérenme la paso por acá le vamos a poner salsita verde y pues ya está nuestra comida ahorita voy a hacerme un tecito y con eso con el té voy a comer ahí está y le ponemos quesito claro que sí miren que rico ya vieron esta es una tostada de picadillo esta nada más va a ser así ya vieron esta le vamos a poner jitomate cebollita y queso nada más pues ya está nuestra comida miren así quedó la sencilla frijol queso jitomate y salsa y esta así de picadillo así se me tojó esta chiquita mía así me hice un té de menta con anís menta con anís ya saben así es que bueno pareciera que es de puro anís pero le puse sobres de anís al vasito donde caliente el agua y ya con esto para qué más pues ya vamos a comer mis chulas buen provecho pues que ya desapareció una tostada ya me la comí vamos con la más grandototota y me acordé que mis hijitos en la mañana me compraron dos de estos miren entonces bueno pero no importa tenemos el té también que ya les mostré ay 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 aquí está mi té y como este lo quiero calientito pues me lo voy a tomar ya y el suero lo voy a estar tomando como agua de uso el agua de muicle o té de muicle me queda un vaso entonces ya me la voy a llevar así como con calmita pero bueno mis chulas ya no aparezco aquí porque vieran la facha como me veo así igualito como me siento de mal provecho bueno mis chulas conforme está transcurriendo el tiempo me estoy sintiendo peor me ha vuelto el escalofrío la fiebre me siento muy cansada me duele la espalda y miren ella también me tiene preocupada porque la noto muy decaída no quiere comer está puro al pie de mí y bueno la verdad es que me cansó mucho cuando hablo mucho vamos a ver qué más vamos a seguir haciendo este día o ya buscamos médico por lo pronto gracias por haberme acompañado en este mi momento de hoy vamos a continuar en otro les dejo besos y bendiciones bye bye